¡Hola amigos y amigas de YouTube! En el video de hoy vamos a hacer Imitando YouTubers Imitando YouTubers Ah, y también les quería mostrar esta camiseta Es de un perrito Y también quería mostrarles A nuestra amiga Isabela De casi todos los videos ¡Hola! Y pues vamos a hacer Como les decía, imitando YouTube Así que vamos a comenzar ¡Mi camiseta! Ya se lo pasa Pues vamos a comenzar Listo, entonces el juego se trata de que Pues vamos a imitar YouTubers Pues en esta coquita Tenemos papelitos ¿Qué dicen? ¡Dicen YouTubers! Y los vamos a imitar Y la otra persona que no sabe ¿Qué nombre está en el papelito? Tiene que adivinar Yo comienzo Ay, Dios, se nos... Yo me tapo y esto Tengo ¿Quién es? ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios mío! La verdad ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, no sé cómo empezar ¡Eh... ¡Hola! ¡No, Dios mío! No, no sé Es que ¿No sabes? No, sí sé quién es A ver, es que no sé Este video me lo han pedido Mucho, 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 mucho Soy la Tan ráfera y tan intensa Balas No sabía cómo empezar La bala Ahora bien, es verdad Lo vamos a ir sacando, ¿cierto? Ok, sí, sí, sí Y pues miren los papeletos Vamos a ver Qué papelito nos tocó Tápate los ojos Listo ¿Ya? ¿Ya? Yo no me la sé Yo no sé quién es ella No me juzguen porque ella no juzguía Es que yo lo... Ah, ya sé quién es Rhea Sí, es Rhea Hola gente, ¿cómo estamos aquí? Y Rhea En tal cosa No No, ya no me acuerdo Bueno, yo no sabía eso, así que No vale No me juzguen No vale Otra vez Ese papel No Ese papel, pues es Rhea Mira, bueno Otra vez Bueno, otra vez Eh... Ay, yo sé quién es Hola amigos y amigas Yo soy... Y en el video de hoy... Sofía Sofía, ¿qué? Sofía... No, no me sé el apellido, pero sé que es Sofía No es Sofía Sofía, pero... Sofí Sofí, pero... Pero algo Pero eso... Giraldo Bueno, Giraldo Bueno, ahí viene Vale Vale Vale, vale Bueno, ahora, ahora seguimos Seguimos, seguimos Comisética Comisética, me encanta No, 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 no Vamos a sacar Este... Ya A ver, ¿quién me tocó? ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿No se nota? Ay, no sé Esperen Tampote ¿Ya? Ya Ok No sé cómo empieza Ay, no Es que yo no veo casi Casi todos los videos O sea, no sé No sé cómo empieza Te voy a dar una pista De... Es de una serie, mejor dicho Voy a hacer nunca Un episodio de deshacer Es una canción ¿Se puede? Se vale, se vale, ¿no? No sé Es que toca Con el comienzo O bueno Sé quién soy Claro, se ve ya Sí Listo Next Lo voy a ver La parte de los ojos Ya Hola, ¿cómo están? Yo soy... Givy No Ay, yo quería decir No, es que no sé ¡Yuya! ¿Cómo están? Yo soy Yuya No, no sé Hola, yo soy Yuya Ya veo Bueno Bueno, yo no sé Vamos a seguir Ay, ¿por qué? Bueno, pero sí Sí la sé Espérense Espérate, aún no ¿Ya? Ya Ok Hola, ¿cómo están? Yo soy... Givy Sí Lo divino muy rápido La vez está bien ¿No es el niño? No Eso te toca sacar ¿Oíste dos? No Oíste acá Perfecto ¿En serio? ¿Quién es? ¡Ah! Esa niña Esa vieja ¡Bush! Creo que ya sé quién es Dije que había una fe Y pues Listo ¡Dale! Se refleta Pues sí está Bueno Eh Está relacionada Con Mayur Y tú me la enseñaste Y yo me la enseñaste ¡Lele! Sí ¡Ah! Yo sí dije ¡Ah! Pues es que pensé Nunca Y pues ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Nos faltan dos! ¡Miren! ¡Nos quedan dos! ¡Dos! 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 ¡Qué vale! ¡No se quiere elegir! ¡Ya! ¡Uy! ¡Listo ya! Listo Mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! Sí 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 Me tocó uno que yo quería Déjame tener eso Ya Sí Listo ¿Ya? Ya Voy a invitar a uno Porque son Tres O sea Son tres personas Y solo voy a... Los polinesios ¡Ay! Le da el resto de pistas Y de una Está divina Dale Saca el último ¡El último! ¡El último! Ya no quedan más Bueno No alcanzamos Ok, mira